Todo comenzó cuando algunos jugadores de la TAM empezaron a tener dudas sobre los jugadores de Brasil. Entonces, muchos creadores me están diciendo que no tienen garantías de que realmente los brasileros no tengan cositas, no tengan un torrecito pared, no tengan un macrito y que los de la TAM estén legales. ¿Me explico? Entonces, yo tuve una reunión hace rato que la verdad no me gustó mucho y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque otra cosa que yo no entiendo es porque si yo les digo a ellos que hay unos jugadores de Latinoamérica que tienen dudas sobre el nivel de algún jugador de Brasil y que le pedimos que desinstale e instale el emulador y el Free Fire y que lo descargue de la Play Store, que no X84, nada de eso, porque esos suelen ser Free Fire a veces modificados. Que sea el Free Fire de la Play Store o de algún sitio oficial de Garena para que no haya trampas, pues me dijeron que no. Me dijeron que no, que en Brasil no podemos poner en duda el tema de Black Box. Yo creo que el tema es así, pero yo también tengo que darle garantía a lo que exige la TAM. Los de Brasil mandan en el sentido de que ellos dicen una cosa y los de la TAM dicen otra y hay que ponernos de acuerdo. Entonces, lógicamente, lógicamente, cracks, yo me quedo con lo siguiente, ¿no? Oye, ustedes están dando por hecho que van a ganar y cuando la TAM le pide a ustedes que hagan lo que nosotros le estamos pidiendo, se niegan. A los jugadores de la TAM hay que reiniciarle la PC, hay que reiniciarle el emulador, hay que reiniciarle todo. Pero cuando nosotros le pedimos lo mismo que hagan ustedes, ustedes no lo van a hacer porque ustedes son famosos. Yo tengo que hablarlo con la gente, con mi comunidad, porque yo aquí veo algo que no me parece, me explico. Entonces, aquí la cosa tan rara, yo les dije a ustedes que a mí me gusta todo transparente, todo tranquilo. Luego de eso, Celica y Domidio buscaron un experto en metadata, prácticamente para así dementir el Black Box, o como se diga esa vaina. Y estamos aclarando todas las dudas y todas las circunstancias y las cosas que hayan pasado hasta el día de hoy. Pero quiero darles a entender que yo voy a ver unas pruebas bastante brutales y voy a traer a Domidio ahora mismo. Domidio, ¿me escuchas? Sí, malo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Bien, ¿sabes qué? Mira, ahorita acabo de prender directo, ¿ok? Ahorita acabo de prender directito. Y el directito que acabo de prender es porque quiero desenmascarar las cosas que tú me has mostrado y lo que tú me estás enseñando, ¿me entiendes? Entonces, yo a Brasil, mediante que yo le pagué su sistema T-Hacks, le pedí que me pasaran el relatorio de los brasileros y hasta el día de hoy, en mi mensaje, nunca me ha llegado el relatorio. ¿Qué significa el relatorio? Significa que hasta el día de hoy no me ha mostrado, desde que inició el torneo de PVP de Brasil Latam, no me ha mostrado los supuestos, ¿cómo se llama? El análisis, ¿se podría decir? De para ver si estaban jugando legal. Dicen que no me lo pueden pasar porque eso es confidencial y que ellos no pueden compartir ese tipo de cosas cuando yo le estoy pagando por ese servicio. Que esa fue mi duda, por lo cual yo le dije, bro, si usted no me desinstalan y me instalan el Free Fire, entonces el torneo se cancela. Aparte, tienen que dejar jugar a Aquiles porque ellos lo habían eliminado. Porque Brasil, de repente, yo vi que ellos empezaban a cambiar los horarios cuando yo les daba la gana. En plan, ellos tenían que jugar y decían, me da pereza jugar, no voy a jugar, cámbienme el horario. Y todo el mundo tenía que cambiar el horario como si ellos fueran la gran cosa. Amigos, van a ver la decepción más grande de su vida, bro. Lo van a poner, voy a dejar expuesto a todas esas cuerdas de mentirosos para que ustedes vean la gran farsa que vendieron y los supuestos de admirar, que son, qué vergüenza, bro. Que aparte que Latinoamérica y de mi parte ponemos el premio, salen con esa, bro, y no son justos. Y aparte, se quejaban por el ping cuando Jan R jugó con 180 de ping. Son muchas cosas que tengo que conectar, pero bueno. Y tú hoy vas a demostrar que has estado en lo correcto y que yo he estado equivocado. Pero eso va a pasar una vez nos presentes a tu amigo que está aquí en Discord, mi Dios. Y que veamos todas las pruebas y seguimos hablando al respecto. Que puede ser posible, primero en principal, vamos por parte, te voy a hacer varias preguntas, ¿ok? Vamos por parte antes que, primero en principal. ¿Existe un programa anti-chat, anti-hacks de Free Fire infalible en Brasil? No existe. ¿No existe? No existe. Todos son, a ver, explícame un poquito. Todos los anti-cheats tienen vulnerabilidades, ¿entendió? A ver, explícame. O sea, ellos funcionan en base a cheats, ¿sí me entiende? Hay programas que usted los oculta, yo por lo menos. Las personas con las que nosotros trabajamos aquí, ellos crean programas, tipo, vamos a un ejemplo, un Discord. Un programa que se llame Discord. Y en realidad no es un Discord, sino es un panel con Inboard, No Recoil, Cheats, ¿sí me entiende? Sí, hacks, hacks. Eso, hacks. Programas, pues. Eso. ¿Me entiende? Y son ocultos en base a que no, un WhatsApp, un Discord, un antivirus puede ser, cualquier cosa. Puede ser hasta un juego ahí en su pantalla, el hack puede estar aquí, o sea, en su escritorio. Es una carpeta oculta, ¿no? Que tú tienes. Claro, claro. Ah, ok. Y me revisan la PC y no pueden encontrar nada. Entiendo. A ver. Aquí un panel normal, ustedes le venden su usuario, su contraseña. Eso es donde tú estás, ¿no? Me imagino que será el grupo de personas que administran ese tipo de cosas. Yo no me involucro con estas personas, con esta gente, simplemente estoy mostrando a la comunidad la realidad con pruebas. Vean la, vean la, la cosa que yo me quedé así, con cara de payaso. A ver. Ahí, ¿qué vas a hacer? Vean cómo hacen esas personas que están ilegales. Ajá. Antes de abrir su anti-cheat, sus cosas, sus... ¿Qué es eso que estás haciendo? Es el anti-cheat, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás haciendo? Activando Vine Bot. Eso es el hack, ¿no? Activando autoapuntado, sí. Exactamente. Ajá. Ya usted va a ver ahorita. Ajá. Esa cuenta está chetada, ¿no? Es una cuenta veterana. Cuenta veterana, claro. Cuenta veterana. ¿Nunca te han baneado esa cuenta? ¿Alguno? Nunca, 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 nunca. Y, vale, muéstrame, muéstrame. Estoy con curiosidad. Dios, es que yo tengo razón, bro. Siempre voy con la verdad. Y la gente siempre me dice, no, tú siempre, tú siempre, tú siempre, tú siempre con polémicas. Tú siempre, tú siempre llorando. Los demás tienen razón. Tú siempre lloras. Ajá. Vamos a ver, muéstrame. Muéstran, muéstranos a la comunidad entera de Latinoamérica la realidad. Yo no sé si esos tiros se le hacen conocidos. A ver. Ajá. Ahí acá. Ah. Vale. Ajá. Todo capa. Por más que tú intentes alzar, no pasa. Es muy relativo, porque si yo tengo solo el linebot, sí pasa. O sea, si yo tengo solo el linebot, ahí él va a pasar. Ok. Y yo llego aquí, me colocó esta opción que hayan existido, que es como un iLog, algo que la mira se va a trancar mucho más en la cabeza. Ahí sí no pasa de ninguna forma. Y siempre la insanidad. Siempre, ¿no? Sí. Yo nací a brasileños. Claro. Y cuando lo quieren disimular, ¿cómo hacen? ¿Disimular? Normal, ¿no? ¡Díaz! ¡Díaz! Ve por qué les dije, bro. Ve por qué les dije. Ve que les dije. Tenía razón. Y la manera para evitar que ellos puedan hacer esa, ¿cuál es? Mano, la única forma sería... He hecho jugando primero con el Free Fire original de la Play Store. Para evitar que tengan un Free Fire modificado. Segundo... Lo que le pedí yo. Ajá. Claro. Segundo, que comiencen a transmitir y abran el juego original. Que usted vean... Y que desinstalen, instalen el emulador y el Free Fire, ¿no? Todo, 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 todo normal. Eso después. O sea, lo primero que tiene que hacer es preinstalar todo. Que le garantice a usted que él no va a instalar un emulador con hack. Porque lo estamos grabando, porque estamos en la llamada y te estoy grabando hasta que tú descargas, bajas los mapas, bajas los paquetes y juegas, ¿no? Que está... A ti te costa... A ti te costa de que hayan jugadores conocidos que estén en contra... Que por lo menos tú le hayas administrado esos programas. O los que hayas administrado. Claro. Jugadores conocidos. Youtubers también. ¿Y tú me puedes asegurar a mí que eso de Brasil no usan cosas? No, yo no puedo asegurar eso. Como también no puedo asegurar que sí lo usan, pero pues... Pero tú me estás diciendo que hay un montón de jugadores conocidos que tú sabes que lo tienen porque lo tienes allí porque se las ha vendido. Lo que pasa es que tú no vas a decir quién es. Claro, yo te... O sea, es... O sea, es como un contrato de fidelidad, ¿sí me entiendes? Sí, confidencialidad se llama eso. Eso es. Confidencialidad. Es tu cliente. Lo que pasa es que tú dices hasta donde te conviene porque tampoco quieres que él se cancele el rollo contigo. ¿Me entiendes? ¿Me explico? No puedo. Pregunta. ¿Hay jugadores de Brasil que tienen eso que a ti te coste? Sí, claro. ¿Un montón, cierto? Sí. Ah, muy bien. Varios. ¿Y cuál es la manera? Porque yo ahorita voy a hacer el día 17 un torneo de Latam versus Latam para que a mí no me hagan eso, poder eso, hechizo modo diablo y me tengan ventaja. Todo el mundo reinstalar eso y ponerse... A ver, dime, dame, 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 dame una manera de yo evitar, que me hagan eso. O sea, la más fácil para los que tienen panel o algo es simplemente que vengan a transmitir y que abran todo el juego desde un principio. La otra, la más complicada sería que reinstalen todo y que usted le instale Free Fire de la Play Store, que a usted le conste que no es un Free Fire modificado ni nada de eso, o un Free Fire que a usted le pase a él. Porque... Entiendo. Claro, yo le puedo mostrar, lo voy a mostrar aquí ahora mismo. A ver, ¿qué me va a mostrar? Vea lo que yo le decía. ¿Esto qué es? Un BlueStack. BlueStack.exe. ¿Usted cree que esto es un hack? ¿Esto es un hack? No. Pero simplemente... ¿Eso es un hack? Ajá, vea. Es un hack. Yo lo abro y es un hack. Uy, no. Y es un BlueStack, pero es un hack. ¿Y qué hace eso? Te le voy a mostrar lo del Bypass. Que no banea. Yo lo uso en mi cuenta principal y no banea. ¿Ya? No. Uy, eso tiene de todo. Imbot, Semi, No Recall, Recall 90%, Aylo, Antena. ¿Y todo eso viene de dónde? ¿Todos esos programas donde los crean? Aquí en Brasil. ¿Dónde más? En Brasil. Ah, tú vives en Brasil. Tú eres latino, pero vives en Brasil. Claro, yo soy colombiano, pero vivo aquí en Brasil ya. Entiendo. Entonces, vea. Ahí yo activo mi Bypass, tranquilo. Esa opción que es como un semi-inboard. Es como el inboard, pero no es la cabeza, sino el cuello. Hay otras opciones ahí. Activa, activa toda la insanidad para ver qué rollo. Activa más o menos la insanidad para ver qué tal. Entonces, ya después tú cierras eso... Los que juegan torneos y eso, activan antena, tienen de todo. Eso activan todos los poderes. A ver, ciérralo. Ya ahí no aparece, ¿no? Ya no aparece, ok. No, aquí está todavía, pero... Ah, vale. Para activarme las otras opciones, para que usted vea. Porque esas dos primeras opciones se activan aquí, fuera. Fuera del juego. Aquí ya. Vamos a decir que no se cierra este emulador. Y yo soy el mentiroso. Ajá. A ver. Una pregunta. ¿Hay muchos verificados que han comprado eso? ¿De Free Fire? No te estoy pidiendo nombres. Muchos. ¿Demasiados? Muchos. 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 Verificados. Youtuber. Hugo. Bueno. Bueno. No voy a decir mucho. Bueno. A ver. Está viendo que ahí ya tengo un emulador, pero no es directamente a la cabeza, sino... Un poquito disimulado. Mitad y mitad, ¿no? Da la mitad rojo, mitad amarillo. Ajá. Pega el pez. Pega el suelo. Si yo quiero dar todo rojo, me pongo... Subo un poquito la mira, ¿sí me entiendes? O sea, subo un poquito la mira. No, pues así. Hasta mi abuela pega. Ajá. Pega al suelo y pega. Pega al suelo. Da tiro al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo y da click. ¿Puede poner el tema ahí? ¿Qué quiere que...? No, 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 no. Así, 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 así. Pega al suelo. Pega un tiro como si le fuera a pegar el boxito, pero al suelo. Ahí. No, pues... Eh... ¡Pues los insanos! ¡Guau! Tiene muchas opciones. Por lo menos... Tiene la antena. La antena y no banea. Literal. Pueda clasificarte lo que sea y nunca lo banea. No recorte. Vea esta... Vea esta opción. Vea lo que es esta opción. Vea mi pantalla. Ahora cómo se va a incrementar. Y esa cuenta es cheta veterinaria y no pasa nada, ¿no? Es lo que estás haciendo. Vea, vea mi visión. ¿Qué? ¿No sabes cómo quedó? Sí. Se incrementó el triple. ¡Ja, ja, 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 ja! A la bestia. A ver, sígueme, sígueme mostrando los trucos de magia allí. Eso es uno de los cuantos que existen, ¿no? Sí. Lo voy a mostrar. Y si tú cierras el programa, ¿qué es eso, AINFO? AINFO, ya usted se va a ver. Espera un momento que le muestro. Lo voy a explicar ahorita en la práctica. ¿Qué es eso? A ti. A AINFO, literalmente, el defecto queda multiplicado por 100. Vea, vea dónde está la mira, vea. Vea dónde está la mira. Ya va, quita ese zoom que me siento raro. Quita ese zoom. Quítalo. Vamos a ver si desactiva. Yo, la verdad, nunca... Yo nunca... O sea, nunca había probado esta vuelta del zoom. Pues ya yo sabía que estaba en el panel, pero pues nunca lo había probado. Solo quería testarlo aquí. Pero, pues, vamos a ver si... Vamos a ver si se puede desactivar, porque yo no sé. Vamos a ver. Si no cierra y abre. A ver. Ahí está, mira. Pega, 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 pega arriba. ¡Oh! ¡No, pues! Así hasta mi abuela es bueno, crack. ¿Usted no había notado esos tiros que venían por aquí así? Y pum, pega. ¡Unos tiros muy raros! Yo decía, ¿cómo pegan así? ¡Mira eso! Vamos a ver qué más tiene esta maravilla. Magi, vea. Este, este de aquí, esta opción. Cuando usted coloca el chelo... No sé si a ustedes se le han bugueado los tiros, ¿no? A todo el mundo se le buguen los tiros. Cuando usted tiene esta opción, nunca se le buguen los tiros. Los tiros atravesan los hielos prácticamente. ¿Me entendió? Sí. Las balas atraviesan los hielos prácticamente. Esta opción de aquí... Hace que usted nunca más vea amarillos. Usted nunca vea amarillos con esta opción de acá. Así pega las uñas, ve rojo. Acá pega amarillo usted. ¿Qué es eso y qué es eso? El line lock para los jugadores que... Para los que no quieren usar aimbot. Eso para que le... O sea, esto. Esta opción aquí de que activa solo la cabeza. Y se vaya la cabeza. Como para que baje la insanidad. El modo diablo. Para bajar el modo diablo. Ajá. Bájale el modo diablo. Bájale el modo diablo ahí. Bájale la... Bájale el modo diablo. Bájale. Ajá. Ponte manco. Ahí andas manco, ¿no? Sí, claro. A ver, ahora quédate parado. Ahora pega. Venga, le muestre esta. Venga, le muestre esta. Esta, esta es muy buena. Pero hay que activar el no recuérdame. Venga, ahí está. ¿Usted ha usado esta arma? Sí, usted se carga. Sí. A mí me parece esta arma buenísima, pero con esto. A ver. Activa la insanidad allí. Modo diablo. A la bestia. Ay, Dios mío. A ver. ¡Dios! Vea. Esta es la mejor arma del juego. Yo no sé si ponerme triste. Yo no sé si ponerme a llorar. Yo no sé si desesperarme. Yo no sé si... Yo ahora mismo no tengo cómo... No tengo cómo poder decir nada al respecto, bro. No tengo cómo decir nada al respecto. No tengo nada de cómo decir nada, bro. No tengo nada, nada, nada. ¿Qué otra cosa? Y existen muchos programas. Me imagino que esos son los que les venden a la gente, ¿no? Claro, esos ya son los... Pero si pide un men que es millonario. Ponte tú. Yo te vengo a ti y te digo. Te doy cinco mil dólares y me haces uno personalizado, indetectable. Claro. Mejor dicho que eso sea, pero... Insanidad. Soy el mejor jugador de Free Fire. Claro. Sin problema, ¿no? Sí, claro. Sin problema. Los brasileños siempre han sido los más hackers de las regiones. Y eso está 100% confirmado y se confirmó más ahora con esto de Celica y el tema de Blackboard. O como se diga esa cosa. No sé decirlo. La cuestión es, gente, escuchen bien. Escuchen este punto y van a entender lo mismo que yo. Chequen. Los jugadores de la TAN, aparte de que pasan por el tema, ese del Blackboard, o esa vaina, también los brasileños le dicen que reinicien el emulador y tienen que tener el juego de la Play Store original. Entonces, si se supone que el Blackboard es 100% confiable, ¿para qué tendrían entonces que reiniciar el emulador? Y es obvio. Es porque ellos saben. Obviamente van a saber porque también ellos utilizan esos programas ocultos. Ocultan su archivo en su PC y como ellos saben ese dato, le dicen a los de la TAN que reinicien el emulador. Cosa que ellos no hacen. Y cuando Celica se lo pidió, se negaron. Entonces, ahí está. Ahí está más que claro. Pero...